Vuela, vuela Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Sí, sí Repito Voy buscando Con la esperanza De encontrar Algo bueno Algo bueno Que viene de lo celestial Voy corriendo Porque quiero escapar Mi pasado Mi pasado Ya no quiero recordar Vuela, vuela Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Que su amor Que su amor Se encuentra donde estás Padre, open our ears Let us hear what you want us to hear Let us see what you want us to see That we may be like Jesus Amen Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela Y tú verás Que su amor Se encuentra donde estás Vuela, vuela 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 Destino Music